Todos los que estamos acá tenemos un deber fundamental con el pueblo de Venezuela y es precisamente parar la hemorragia de corrupción en la que han convertido a nuestro país. Eso no lo decimos nosotros solamente, lo dicen ex-miembros del gobierno de Hugo Chávez como el ex-miembros de Jordania. Y hablando de que nada más, nada más por el tema de Caribe, en el año 2012 se robaron más de 20.000 millones de dólares. Sin lugar a dudas, el tema de la corrupción es algo que Venezuela siempre ha estado. El tema de la corrupción es algo que está a nivel mundial en general. Todos los países, hasta los más avanzados, los famosos países escaminados, tienen temas de corrupción. Pero si hay un país en el cual nosotros podemos llegar a la conclusión de que la corrupción mata, es el Venezuela. La corrupción siempre es un problema moral, obviamente. Y la corrupción siempre afecta la calidad de vida de los ciudadanos. Y lamentablemente, no ha existido una cultura ciudadana que de alguna manera haga que nuestros ciudadanos tengan clara la relación directa entre la corrupción y la mala calidad de vida que tenemos. Y cómo la corrupción impide que nosotros podamos conseguir un país en el que todos los derechos sean para todas las personas.